El sureste de la península ibérica, es un territorio donde el agua escasea, por lo que es imprescindible llevarla hasta donde es necesaria. La bomba hidráulica de ariete, como la que vemos en la imagen, es un invento de hace más de 200 años, que permite llevar agua a cotas elevadas, sin el uso de energía eléctrica, tan solo aprovechando la energía cinética del agua y la presión generada por el mecanismo de ariete. La bomba hidráulica de ariete.